Se creó la tormenta perfecta a favor de mexicana de aviación y es que hace unos días hubo un accidente en una aerolínea en Alaska Airlines de parte de un avión Boeing 737 Max que finalmente obligó a que aterrizaran todos estos aviones en todo el mundo para que llegaran a una fuerte revisión para que no haya un accidente similar. Y bueno, la verdad es que han encontrado en los demás aviones aterrizados fallas en el mismo lugar que es la salida de emergencia donde podría haber otro accidente. Entonces esto indica que estos aviones van a estar en tierra durante un tiempo. Y lo cierto es que pues en México, Aeroméxico tiene bastantes aviones de este modelo del 737 Max y los tiene en tierra, igual Volaris que los tiene en tierra y las únicas aerolíneas que no tienen estos aviones y que finalmente pueden seguir viajando con toda su capacidad son Viverus y así es, Mexicana de Aviación, que si bien tiene Boeing 737, no son 737 Max que son los que están siendo vigilados, sino son los llamados NG, las New Generation, que son los que están ahorita volando. Entonces es muy interesante, finalmente eso significa que ahora, por cierto, los vuelos porque se diga mucho que están vacíos, ya están cada vez más llenos los mexicanos por esto y otras razones. Este mal nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. A veces las desgracias de otros son bendiciones para nosotros. Lo acabo de inventar, no es un dicho, pero bueno, aunque yo estoy a favor de que no hay que aprovecharse de las desgracias ajenas, sí hay que reconocer que en estos momentos se ha creado una tormenta perfecta para que se le despeje y estoy haciendo puros punts, como le dicen en inglés, puras bromas porque Mexicana de Aviación prácticamente se le despejó el cielo, ya tiene cielo abierto para despegar y es que están saliendo puras malas noticias para sus competidoras y no, por eso les digo, no soy de los que celebran que si al enfrente le daba mal yo también voy a aprovecharlo, no, no soy de esos, pero sí puedo reconocer que a Mexicana ahorita tiene toda la pista libre para ellos solitos para que crezcan más que nada. Y es que en la primera noticia es que Volaris está previendo gracias a que están siendo obligados por una empresa de inversionista están siendo obligados a checar, a verificar el estado de sus motores después de que estamos viendo todos estos accidentes últimamente a Volaris se le pidió eso, que checaran los motores y esto va a causar, según los mismos datos de la aerolínea que vayan a tener una reducción, ojo, una reducción de sus asientos así es como ellos lo miden, medida en términos de millas de asiento disponibles o sea, el número de aviones disponibles, podríamos decirlo más sencillo y en español, entre un 16 a un 18% o sea, en otras palabras, va a haber menos aviones disponibles de parte de Volaris para poderlos utilizar y dar servicio a las rutas a las rutas comerciales entre ciudades esto, a pesar de, más bien a pesar de esto si están pronosticando que van a tener un buen año ellos creen que van a aumentar sus ganancias hasta en un 33% esto puede ser simplemente porque se está aumentando el turismo podría darse este el caso y al momento que más mexicanos quieren viajar y quieren conocer, por ejemplo, el Tren Maya pues van a estar utilizando más aviones y bueno, esto va a hacer que se termine por aumentar también sus vuelos bueno, pero aquí también lo interesante bueno, aquí nada más dar a conocer eso y la empresa, la empresa que los mandó a obligar a tener que hacer este tipo de estudios a sus aviones se llama Pratt & Whitney es como un dato curioso pero bueno, eso es en primer lugar entonces tenemos que Volaris no muy buen inicio del año 18% de reducción la verdad es que está dejándole espacio para que la competencia crezca y hay que reconocer que Mexicana de Avisión está jugando el juego de la competencia está jugando el juego de ganarse al cliente al pasajero mexicano Aeroméxico también está sufriendo por todo esto de hecho ellos un poquito más y es que en el caso de Aeroméxico acuérdense que estos aviones los Boeing 737 MAX sufrieron un accidente la semana pasada que no fue trágico pero sí conmocionó a la población porque de repente en medio vuelo y en la noche todavía para ser el evento más traumático se abrió una puerta se zafó una puerta la puerta esta es que sellan el avión y esto una le quitó la presión despreciorizó ahí está a la cabina entonces cayeron estas máscaras para ponérselas y poder respirar bastante traumático todo el evento y estos aviones luego se que empiezan a investigarlos se dan cuenta que tenían partes de las piezas parte de la puerta las tuercas estaban flojas entonces pues van a tener que desarmarlas y verificar todo el avión ver que todo está bien apretadito todo con su grasita todo con su aceite y esto está afectando también a Aeroméxico quien si no me recuerdas el 12% de sus aviones son Boeing 737 MAX que estos aviones ya tienen fama de estar prácticamente malditos ya ha habido otros incidentes u otros accidentes más bien dicho bastante perturbadores donde simplemente por ejemplo se apagó el avión en medio vuelo entonces este tipo de cosas como que no da en sí confianza pero bueno en vista de estas revisiones que tienen que hacer van a van a tener que apagar o cerrar sus vuelos 131 vuelos tuvieron que ser cancelados afectando a más de 19.135 pasajeros tenemos entonces a los dos machuchones a las dos aerolíneas más grandes perdiendo clientes ¿por qué? porque no tienen disponibilidad no tienen vuelos no hay suficientes aviones y esto le da pauta a que el gobierno a través de mexicana de visión empiece a ganarles empiece a ahí meterse ya y con su flotilla de cinco aviones tres Boeing y dos Embraer ya ha realizado ahorita se está celebrando que ya han realizado 220 operaciones aéreas y que además ahorita el siguiente objetivo es duplicar las 448 ¿eso qué significa? significa que en estos momentos mexicana de visión literalmente tiene la pista así clarita libre para que se ponga a darle más servicio a más gente y si se pudieran conseguir más aviones en estos momentos podrían asegurarse ya una base de clientes también porque estos clientes quizás no van a encontrar las rutas comerciales que buscan porque no están los aviones o los aviones que sí tengan esas rutas como hay menos asientos van a subir de precio entonces mexicana de visión ahí tiene todas las de ganar para también aumentar su cachito del pastel de los clientes mexicanos así que bueno si les gustó el video por favor dejen un like dejen un comentario compartan para que lleguemos a más personas les invito a suscribirse y los veo en el siguiente video cuídense mucho vale vale